Aunque ahora llores no cambiará Aquel pasado triste y sin amor Aunque ahora grites no cambiará Y un corazón se vuelve oscuro No importa, pienso en mi destino sin futuro Repito, es lo que necesitaré al final Vamos, tan solo anhelo Una gran batalla que pueda disfrutar Vamos, las emociones son las que revelan lo que soy en verdad Esta vez yo venceré Repito, la vida de veces sabe Mi corazón es maldad